De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estamos en esta semana En esta semana santa En esta semana en la cual ojalá tuviéramos Fuera una semana realmente diferente Hoy vacaciones, semana santa Vámonos de vacaciones a pasarlo bien A disfrutarlo Ojalá sea esta semana Que si no estamos en clase Si no estamos trabajando Sea para un momento De encuentro más profundo Con el Señor De leer más sobre Él De ver todo lo que está pasando por ti Asumirlo Lo está pasando por mí No lo está pasando bien Ya por amor a mí Para que yo sea feliz ¿Qué más puedo hacer yo? En este momento acompañarlo De ir internalizando Qué es lo que Él Muestra de amor hasta el final Hoy día vamos a ver Acá en la palabra Que el Espíritu Santo nos va iluminando Ya lo que vamos a vivir El Viernes Santo Es bueno estar aquí Como ya lo vimos antes ¿No es cierto? Lo estemos viendo De ir repasando Cosas que cuando vinieran estos momentos Nosotros pudiéramos Con mayor fe Con mayor sabiduría Estar con el Señor Miren lo que hoy día ¿No es cierto? Como subtítulo En Mateo 27 El pueblo pide la muerte de Jesús El pueblo eres tú, soy yo Y veamos qué nos dice la palabra El gobernador volvió a preguntarles ¿A quién de los dos quieren que suelte? Respondieron ellos a Barrabás Pilato preguntó de nuevo ¿Qué hago entonces que Jesús El llamado el Mesías? Respondieron todos Crucifícalos Él les dijo Pero qué mal ha hecho Pero ellos gritaron todavía más fuerte Crucifícalos Viendo Pilatos Que no conseguía nada Sino que la gente se amotinada Cada vez más Tomó agua Y se lavó las manos Ante el pueblo diciendo No me hago responsable de esta muerte Allá a ustedes Y se los entregó para que lo mataran Palabra de Dios Palabra del Señor Aquí hermanos queridos Pilatos sabe Sabe que es inocente Pero esa masa el día antes Lo había proclamado como rey Alabado, alabado, alabanza Aleluya Osana Gritaba el jueves Y después se deja llevar por la masa Por los dos, tres, cuatro Que no querían nada con él Porque ellos querían guerra Y él traía paz Y se dejan llevar Y están gritando Ahora crucifícalos Hermanos, hermanos queridos Eso hacemos nosotros en nuestra vida Cuando nos va bien Estamos con el Señor Que bien Sí, alabemos al Señor Pero nos va mal Empezamos a irnos Nos criticamos Y nos vamos donde esa gente Que dice No, no creas en él Mira si una estupidez Una lecera Sí, claro Y me voy Sabiendo en mi corazón Olvidando todo el bien Todo lo que ha hecho por mí Me lavo las manos Como Pilatos Ojalá, hermanos queridos No seamos así No seamos como dice Ese Pilato Que reconociendo Que Jesús es el Señor En mi vida Me ha salvado todo Nos dejamos llevar por los demás Que seamos consecuentes Hoy día necesitamos ser consecuentes En el creer y en el hacer Y terminamos hoy día Esta carta de Jesús Que hemos estado viendo estos días Y mira Mira lo que nos dice Sí Por ti No hay amor más grande Que dar la vida por los amigos Y tú eres el mejor Hoy aquí muero Pero confío en que tú me resucitarás Si tú puedes hacerlo Si tú quieres Si tu alma lo desea Vamos Ayúdame Mi misión No la puedo hacer solo Levántate Levántame de esta muerte Recuerda Que eres un ángel Creado por Dios Para que ayudes A los que necesitan Date cuenta Que eres un milagro De la creación Si así lo crees La presión de estos clavos Y la corona de espina Disminuirá Hasta no sentirla Aunque estos clavos Raje en mi carne Y la lanza Cruza mi costado El dolor más grande Que llevo en mi interior Es porque me siento solo Aquí estoy por ti Daría mi vida mil veces Por el amor que te tengo Ya que es infinito Esfuérzate por ser feliz Y cada vez que lo logres Estarás demostrando Que estás dispuesto A que resucite por ti Ya no te molestaré más Eres libre de aceptarme O rechazarme De resucitarme O enterrarme Recuerda Que te amo Y estaré esperando Que me bajes De este madero Con todo mi amor Jesús Con todo mi amor Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque el mundo No entienda Cómo se puede llegar A amar A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Y yo lo sé Lo siento En mi corazón Si tú me amaste Primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero Declarar mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo No entienda Cómo se puede Llegar a amar A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Y yo lo sé Lo siento En mi corazón Si tú me amaste Primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero Declarar mi amor Oh Señor 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 No se puede Llegar a amar A quien los ojos No han visto Mis manos Pueden tocar Hoy te sigo, no sé, lo siento en mi corazón Si tú me amaste, te daré mejor a todos, Señor Hoy te quiero declarar, José Señor, de llegar a amar Hoy te quiero declarar, mis manos, José Señor Hoy te quiero declarar, mi amor, oh 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 Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor